... Diez años han pasado ya desde estas imágenes. Zapatero cumple una década como líder del socialismo. Un día como hoy, del año 2000, fue elegido de forma inesperada... ...secretario general del PSOE, en medio de la mayor crisis interna del partido. Representaba a la nueva vía socialista. Estaré abierto a todo lo que me queráis decir y proponer. Quiero que ese sea también el nuevo estilo de trabajar y de hacer política. Recuperar el diálogo, la confianza entre todos nosotros. Comenzó liderando una oposición constructiva para tomar el poder en unos años... ...marcados por la tregua de ETA, el 11M, y por una crisis económica... ...que, en los últimos tiempos, empaña su imagen y su gestión. Así lo recuerda José Antonio Alonso, portavoz socialista en el Congreso. Hice una cosa muy buena en la oposición, o dos. Consolidó y fortaleció al Partido Socialista como secretario general... ...y como líder de la oposición, hizo una oposición constructiva siempre. Eso es lo que yo creo que tienen en la retina y en la memoria... ...todos los ciudadanos de nuestro país. Una oposición constructiva. Ofreció pactos de Estado y siempre que pudo, ayudó y arrimó el hombro... ...con el entonces gobierno del Partido Popular, por el bien del país. En otro contexto, el de la bonanza económica, la primera legislatura de Zapatero... ...estuvo marcada por la política social, con la aprobación de leyes... ...como el matrimonio homosexual, igualdad contra la violencia de género... ...o dependencia.